En esta ocasión, nuestro seminario titulado Trends in Quality of Service in Telecommunication Networks será desarrollado en dos sesiones. La primera de ellas, que es la que tenemos el día, se está realizando el día de hoy, se ha denominado Economía Digital y Calidad de Servicio. Y para ella, en ella tenemos cuatro conferencistas, brillantes conferencistas, que nos van a estar compartiendo algunas temáticas relacionadas justamente con estos dos temas, tanto Economía Digital como la calidad de servicio, que será muy importante en esta transición, la calidad de servicio de redes de telecomunicaciones, que será muy importante en esta transición que estamos llevando a cabo como sociedad hacia la economía digital. Nuestros cuentas, el día de hoy, son Baltasar Rodríguez, de BEM, a quien damos la bienvenida, también la maestra Brenda Escobar, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, el ingeniero Luis Prado, de X-Site Technologies, y finalmente el doctor Bernard Roviza, de la Universidad Tecnológica del MENAO, en Alemania. Bien, la mecánica de cómo realizaremos este seminario, pues es la siguiente. Tenemos una primera parte que se realizará entre las nueve y las diez de la mañana, donde vamos a tener la participación de Baltasar Rodríguez y de la maestra Brenda Escobar. Ellos van a realizar su presentación, primero Baltasar y después la maestra Brenda, en consecutivo, y después vamos a tener un espacio para interactuar con nuestros conferencistas. La audiencia está invitada a plantear preguntas o comentarios que quisieran realizar nuestros conferencistas sobre las temáticas que hayan sido expuestas, y, bueno, les canalizaremos estas preguntas. Las preguntas, por favor, regístrenlas en el chat que tenemos en Zoom, aquí en la plataforma de Zoom, quienes nos siguen aquí, pero también tenemos una transmisión en tiempo real en YouTube, entonces ahí también tenemos un chat. Les pido que entonces las preguntas que gusten plantear, las escriban en el chat y ya nuestro equipo de colaboradores nos las hará llegar para que a su vez hagamos el planteamiento a nuestros conferencistas. Entonces, bueno, pues, sin más, vamos a dar inicio a nuestras conferencias. Y, bueno, pues, en primer lugar, tenemos a Baltasar Rodríguez, que está con IBM de México, y voy a leer un breve resumen. En realidad, bueno, sabemos que Baltasar tiene una amplísima experiencia en estos temas de economía digital, pero, bueno, pues, aquí, haciendo un esfuerzo, vamos a leer un breve resumen. Bien, Baltasar es consultor estratégico en tecnología con una amplia carrera de más de 30 años, habilitando la transformación de diversas instituciones mediante el uso de tecnologías de la información. A través de los años ha trabajado en proyectos para empresas de telecomunicaciones, banca y gobierno, resaltando en particular su gestión como CTO del Servicio de Administración Tributaria y como asesor de proyectos de transformación en el sector salud en México. Lidereó proyectos de transformación que son referencia internacional, actualmente como la firma electrónica avanzada y la factura electrónica. Actualmente labora en IBM como arquitecto y consultor, especializándose en aplicar el valor transformador de nuevas tecnologías, habilitadoras tales como blockchain, inteligencia artificial, cómputo cuántico y el internet de las cosas. Bueno, pues Baltasar, en realidad es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido y bueno, pues adelante. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias sobre todo al Instituto Politécnico Nacional por la invitación. Siempre un placer platicar con ustedes. Efectivamente, digo, yo ya tengo ahí varios años de carrera dedicándome a todo el terreno de cómo utilizar tecnología para hacer transformación digital. Y me ha tocado hacerla en gobierno, me ha tocado hacerla en la iniciativa privada, incluso pasé por telecomunicaciones, trabajé varios años adentro de Avantel, recién se abría el mercado de telecomunicaciones. Y si algo me he dado cuenta en común dentro de todo este quehacer tecnológico, es la manera en la que la tecnología está impactando todas y cada una de las cosas que hacemos. De hecho, me atrevo a decir, cada día lo impacta más y cada vez lo impacta de forma muchísimo más rápida. Desgraciadamente, también al mismo tiempo me ha tocado ver que dentro de todo ese ejercicio de transformación, los ingenieros tenemos un error de formación y ese error de formación es que estamos muy enamorados de nuestras propias herramientas. Y entonces muchas veces vemos adentro de los procesos de transformación que hacemos, vemos a la herramienta o a la técnica puesta en un lugar relevante. Y digo, no es que no tenga esa relevancia, pero al final del día, lo que hace que las transformaciones se puedan dar, lo que hace que tengan ese valor alrededor de lo que hacemos, tiene más que ver con el propio quehacer humano. Esto es el valor que nosotros extraemos de la herramienta, lo que es importante más que la herramienta en sí. Entonces, el día de hoy quería platicarles un poquito más allá de qué herramientas, platicarles acerca de cuáles son estas grandes tendencias que veo yo dentro de economía digital, para que ustedes tengan un modelo básico con el cual después se puedan voltear y analizar las distintas herramientas que hay allá afuera y ver cuáles de estas podrían o no llegar a ser relevantes. Ahora, ¿por qué es importante que platiquemos alrededor de este terreno de lo que es la economía digital? Porque la tecnología está tocando todas las áreas del quehacer humano y la economía es uno de los lugares en donde más fuerte hemos tenido estos impactos. De entrada, cuando empezamos a ver cómo se integran las cadenas de valor, el día de hoy, y estos son datos que salen, por ejemplo, de una encuesta que hacemos nosotros todos los años, que se llama la encuesta Concealable, en donde vamos y le preguntamos desde un instituto de investigación que tenemos en IBM, que se llama el IBM Institute for Business Value, vamos y le preguntamos a los directores generales, a los directores de mercadotecnia, directores de tecnología, directores de recursos humanos, cuáles son las cosas que ellos están viendo pasar adentro de su quehacer. Y esto lo hacemos en distintos países del mundo, incluyendo a México, y lo hacemos, les digo, incluso con tecnólogos y con no tecnólogos para entender qué es lo que sucede. Una cosa que me llama mucho la atención de esto es cómo el 69% de ellos están hablando de que las cadenas de valor están cambiando. Y ven ellos un cambio alrededor de esto, sobre todo porque se dan cuenta que las cadenas de valor son cada vez más complejas, cada vez hay muchísimos actores. Si pensamos, por ejemplo, en el pasado, Henry Ford, por ejemplo, se vanagloriaba de que en sus plantas entraban, por una puerta entraba madera, acero y caucho y del otro lado salían autos. Eso tiene muchísimos años que llames así. Nuestras cadenas de valor se integran de tal manera que lo más seguro es que cuando llegas a una armadora de autos, adentro de esa armadora no está entrando acero por un lado, sino lo que están entrando son módulos ya previamente ensamblados. Y cuando haces la trazabilidad de esos módulos, te das cuenta de que cada uno de esos módulos está armado en una infinidad de países, con una infinidad de propiedades. Entonces, lo que está sucediendo es que las cadenas se están conformando cada vez de más actores y atrás de esa conformación de cadenas cada vez más complejas hay más tecnología enlazándolos, desde tecnología de telecomunicaciones o tecnología de integración. La otra cosa que estamos viendo es que las fronteras entre todos nosotros se están redefiniendo y esto no es un tema nada más de lo que los economistas llamarían globalización. Esto tiene que ver con la tecnología. La tecnología es lo que está permitiendo que se caigan esas fronteras y donde durante muchísimos años, por ejemplo, si estabas en el negocio de retail, competías contra los mismos competidores y esos competidores habían estado ahí desde hace 20, 30 años y seguramente no tenían cambio. El día de hoy la tecnología ha desaparecido en muchas de esas fronteras al grado tal de que, por ejemplo, un retailer en México está compitiendo en realidad contra los retailers norteamericanos o los retailers chinos que están vendiendo sus productos o sus servicios a través del internet y entonces nuevamente las tecnologías de telecomunicaciones están borrando esas fronteras físicas que había entre nosotros y no nada más son fronteras físicas sino que el 55% de los ejecutivos están viendo como las fronteras de industria están desapareciendo. Vean esto, hace ratito, por ejemplo, estaba platicando de cómo un Amazon, por ejemplo, compite en el negocio de retail a lo mejor contra un Walmart pero el tema es que Amazon nace hace menos de 20 años vendiendo libros pasa de vender libros y ser competidor de empresas por ejemplo como Gandhi o el Sótano se convierte en competidor de Walmart porque ya está metido en el retail pero al mismo tiempo ellos han sido tan buenos desarrollando tecnología que venden servicios tecnológicos y entonces están compitiendo en contra de un IBM de un Oracle de un Microsoft y entonces alguien que nació en una industria en otro país está compitiendo en este país en otra industria y no nada más lo está haciendo aquí Amazon por ejemplo ya tiene licencia para ofrecer servicios bancarios en algunos países entonces esto ya te empieza a hablar de un jugador tecnológico que el día de hoy está brincando todas las fronteras físicas y fronteras de industria y esto está enteramente habilitado por el terreno tecnológico entonces parte de lo que estamos viendo es cómo es la tecnología y su impacto está borrando fronteras entre industrias fronteras entre países y está acelerando las cosas es tan fuerte esta figura de cambios que vemos nosotros que incluso por ejemplo una cosa que hacíamos cuando platicábamos con los directores de empresas les preguntábamos en dónde veían ellos los impactos más grandes a sus modelos de negocio la tecnología empieza a aparecer hasta el 2004 como uno de los puntos relevantes para cambiar los modelos de negocio y obviamente esto estaba atrás de otras cosas como los factores de mercado la macroeconomía los skills del propio personal sin embargo ya para el año de 2006 había subido a un tercer lugar el cambio tecnológico y a mi juicio de manera muy relevante en el brinco de 2008 la encuesta de 2010 la tecnología sigue subiendo y me parece muy relevante porque en el 2008 estábamos en medio de una de las peores crisis económicas a nivel mundial la crisis hipotecaria de los Estados Unidos y a pesar de esto la tecnología sigue subiendo incluso por encima de los factores macroeconómicos entonces estamos metidos en una de las peores crisis y de todas maneras se veía la tecnología como una de las cosas que más impacto estaba teniendo y la cosa curiosa es que desde el año 2012 para acá no ha dejado de ser el factor número uno de cambio dentro de nuestros modelos entonces esto habla acerca de la relevancia que tiene el cambio tecnológico tanto así que hay mucha gente que se queja de una sensación me atrevo a decir de histeria porque pareciera ser que en el momento en el que medianamente empezamos a entender el presente ese presente cambia las reglas del juego cambian y de repente nos estamos enfrentando algo más y esto era un fenómeno particularmente común me atrevo a decir desde los años 60 cuando lo dijo Ronald Lang pero al mismo tiempo la razón por la cual se genera esa sensación de histeria tiene que ver con algo que también en la misma época Marshall McLuhan ya estaba viendo que esa sensación de crisis que tenemos como sociedad tiene que ver exactamente con el hecho de intentar resolver los problemas y los retos del día de hoy y de mañana utilizando las herramientas y los conceptos de los días de hoy entonces quieres enfrentarte contra una nueva realidad lo que tienes que hacer es tienes que replantear los conceptos tienes que replantear las herramientas y ver el problema desde un lugar entramente distinto entonces ¿cuáles son esas cosas que generan valor? yo lo estoy intentando juntar aquí en una serie de principios básicos el primer valor que nos está dando la tecnología y genera disrupción dentro de la economía digital es el concepto de la orquestación la orquestación traducida en tecnología es primordialmente automatización y vean esto el día de hoy todo lo que hacemos en tecnología ya se encuentra como software defined definido por software entonces ¿quieres infraestructura? la infraestructura ya está definida por software y entonces a través de automatización te puedo poner servidores puedo hacer la instalación de sistemas operativos puedo configurar sistemas completos y donde antes requería de mucha gente y mucho tiempo invertido para configurar un ambiente el día de hoy necesito un clic en la nube y cinco minutos más tarde está la tecnología y estos software defined infrastructure que tenemos por ejemplo en el terreno de las nubes se ha convertido en otros modelos de software defined por ejemplo el día de hoy en telecomunicaciones estamos viendo cómo la gente está peleando por ejemplo en las redes móviles para salir de las redes de 3G y 4G para entrar hacia 5G y esto implica del lado del proveedor de la red una gran cantidad de inversión de capital y al mismo tiempo estamos viendo cómo hay nuevas propuestas en el mercado que hablan acerca de software defined networks o software defined radio en donde lo que estamos viendo es que algunos de los jugadores están preparando la entrada de 5G mediante equipo que puede ser configurado a través de software para soportar los protocolos de 5G y nuevos protocolos que vayan apareciendo en el futuro en donde ya no estén fijados a nivel de la frecuencia que está trabajando ese equipo sino que puede ser algo un valor inyectado mediante software y esto lo estamos haciendo porque a través de esta configuración de software tenemos la flexibilidad de gobernar la manera en la que hacemos infraestructura y esto se traduce en una serie de cosas como la reducción de costos la disminución de tiempo a resultados pero sobre todo también se traduce en agilidad en el hecho de que podamos probar algo y darnos cuenta relativamente rápido si eso que estamos probando tiene sentido continuar con ello o no y entonces estamos entrando en una temporada de lo que llamo yo tecnología desechada donde antes si invertías dinero en un sistema tenías que seguir invirtiendo dinero hasta que el sistema funcionara el día de hoy las nuevas generaciones lo que hacen es que invierten pequeñas cantidades de dinero y eso sí es que invierten porque muchas de las tecnologías las pueden probar desde cuentas demo invierten un par de meses en una idea y si de repente la idea no funciona perfecto la tiran a la basura y lo único que perdieron fueron un par de meses de trabajo el día de hoy el capital ya no es relevante lo que necesitamos es ser ágiles y entonces probar distintos modelos y esto es lo que estamos viendo el día de hoy prevalentemente impulsado por temas como la automatización y la orquestación la otra cosa que vemos y que tiene muchísima relevancia en el terreno de telecomunicaciones es estamos viendo un boom en las tecnologías que nos permiten hacer armados simbióticos o de ecosistema entonces vemos la aparición de cosas como blockchain vemos cosas como la economía de APIs en donde habilitado por redes de telecomunicaciones lo que estamos haciendo es eliminar la idea de las grandes concentraciones de poder sean económicos o tecnológicos para armar más bien en su lugar redes de colaboración distribuidas en donde múltiples actores están agregando pequeñas cantidades de valor y generando valores masivos día de hoy vemos cosas como por ejemplo como un Uber o un Airbnb en donde digo seguro han visto el ejemplo de ese clásico de mira como Uber es la red más grande de transporte sin ser dueño de un solo taxi el ejemplo ese me parece un poco odioso porque siento que se fija en el fenómeno de Uber utilizando la perspectiva del pasado que era la de la concentración de capital en realidad ¿por qué Uber es Uber o por qué Airbnb es Airbnb? bueno en realidad son lo que son porque son una concentración de red o sea es una red que está enlazando grandes cantidades de capital que no son de ellos sino son de todos esos actores de todos esos choferes de todos esos dueños de propiedades que las ponen en renta y entonces lo que están haciendo con esto es la generación de redes de integración de valor y esas redes de integración de valor están armadas sobre tecnología de telecomunicaciones y sobre otras tecnologías que nos permiten llegar y colaborar de manera distribuida y esto es la siguiente gran revolución tecnológica la generación de plataformas para generar valor en ecosistemas el otro tema que vemos también muy relevante es este fenómeno de hiperconectividad todos estamos conectados estamos a menos de 90 centímetros a un brazo de distancia de nuestra conexión hacia la red y a través de esa conexión consumimos datos pero a través de esa conexión también generamos grandes cantidades de información el día de hoy el solo hecho por ejemplo de estar platicando aquí con ustedes está generando una gran cantidad de datos que van a estar almacenados en YouTube pero el hecho de moverme también está generando datos en mi reloj a través del número de pasos y calorías que estoy consumiendo y todo esto genera una gran cantidad de información es una gran cantidad de información que estamos desarrollando nuevas maneras para llegar y explotar para detectar patrones de comportamiento detectar patrones de consumo detectar patrones de absolutamente todo y esta gran cantidad de información es información que nosotros podemos explotar a través de nuestra tecnología para encontrar nuevas maneras de integración de valor ahora esa gran cantidad de datos que estamos generando que hace que el día de hoy el 80% de la información que esté almacenada en el internet haya sido generada en los últimos dos años no nomás permite que nosotros podamos analizar y tener nuevas formas de explotación de valor sino que permite incluso que tengamos modelos de inteligencia artificial en donde la inteligencia artificial pueda llegar y encontrar esos patrones extra que los analistas humanos no habían encontrado y entonces a través de la conjunción de las nuevas capacidades de la inteligencia artificial por encima de nuestra propia inteligencia natural que podamos generar una nueva forma de entendimiento de la manera en la que se mueve la economía a través de nuestras propias redes ahora la conjunción de todo esto es relevante ¿por qué? ¿y por qué es relevante para México? yo lo veo sumamente relevante porque todo esto se ha dado en un cambio de entorno económico sumamente importante vean esto hace muchos años si tú querías llegar y desarrollar tecnología que tuviera la capacidad de transformar al mundo implicaba que tenías que tener grandes cantidades de capital grandes cantidades de capital que se convertían en una gran cantidad de compra de activo y a través de esa gran cantidad de compra de activo podías tener la dominación de un determinado mercado y lo hemos visto en cantidad de veces en la historia desde la revolución industrial para acá el día de hoy por ejemplo cuando hablamos acerca de un operador dominante en las redes de telecomunicaciones es este gran actor que llega e invierte gran cantidad de activo para dominar una red y sin embargo poco a poco lo que estamos viendo es que las nuevas tecnologías no están apuntando hacia la idea de esa concentración de capital tanto así que como decía Jim Detters que era el director de Galvanize una empresa que daba apoyo a startups en la creación de nuevos modelos de negocio él decía que el día de hoy dos fulanos en un Starbucks armados con una tarjeta de crédito tienen acceso a la misma tecnología y a la misma calidad tecnológica que una empresa Fortune 500 y es más me atrevo a decir ni siquiera tiene que estar en un Starbucks y tampoco tiene que tener una tarjeta de crédito el día de hoy todos ustedes por ejemplo a la hora de ser miembros de la comunidad del IPN tienen acceso como parte de sus beneficios académicos a la tecnología que se ha puesto en la nube de IBM y es más aunque no esté el día de hoy adentro del IPN pueden entrar a una nube como la de IBM y a través de una cuenta de no tener acceso a inteligencia artificial a internet de las cosas a automatización lo pueden hacer desde cuenta demo entonces esto dice que el día de hoy el capital no es esencial para efectos de hacer la transformación ¿cuál es ese recurso escaso entonces si no es el dinero? el recurso escaso está encima de sus hombros es esto es su intelecto es su propia creatividad para efectos de entender los problemas que estamos enfrentando como sociedad y cómo apalancar su creatividad y esa tecnología para resolver esos problemas y en ese sentido lo que veo yo el día de hoy con la tecnología y más sobre todo en el fenómeno actual en el que vivimos es que la tecnología se está convirtiendo en el gran ecualizador que la verdadera relevancia está en esa creatividad y México es un país sumamente creativo en donde ustedes pueden llegar y apalancar su conocimiento de su creatividad y su conocimiento de los problemas que enfrentamos como sociedad para efectos de utilizar ese gran abanico de tecnologías de orquestación de integración de redes de explotación de información para efectos de resolver los problemas que tenemos como sociedad el día de hoy y en el futuro y entonces ya con eso para no extenderme de más cierro para poder pasar hacia el siguiente ponente por su atención muchísimas gracias muchísimas gracias Balthazar por esta presentación en realidad pues nos sacude un poco por el escenario en el que ahora tenemos que desenvolvernos y ajustarnos para que realmente podamos contribuir en este desarrollo de nuestra sociedad bajo estas condiciones muchas gracias Balthazar pero Gracias.